La piscina del Polideportivo de San Isidro del General fue el escenario de la final regional de natación escolar del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024, talento compitiendo en las distintas especialidades. La eliminatoria regional de natación escolar, tanto en masculino como femenino, recordarles nada más que estos chicos llegarían hasta acá, hasta la etapa regional, tenemos participación de diferentes centros educativos de nuestra dirección regional y bueno, en realidad hoy hace falta gente, pero también es que tenemos por ahí la eliminatoria Juegos Nacionales, que nos coincidió con el evento hoy, entonces creo que eso también ha afectado un poco la participación de los chicos en la regional de hoy. Este viernes continúa la acción de Juegos Estudiantiles con el baloncesto femenino.